Y la pelota va sacando rojo nuevamente para Mercado Tenemos tiempo de comentar, Lucas Titiesky Argentina le está costando entrar, por eso empieza a buscar a hacer rotar la pelota De derecha a izquierda, de izquierda a derecha, a volver atrás Incluso a Bolivia... Disculpan, lleve Messi y pelota para que la tenga el tipo ¡Arriba! ¡Y la saca de la línea! ¡Le queda igual y nuevamente atrás! ¡Está el Mercado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino Mercado! ¡Gol! ¡Argentino, Gabriel Mercado apareció por el medio! ¡Fantástica pelota de Lionel Messi para el Pipa Higuaín que la tocó por arriba adelante! No pudo entrar la pelota, la sacaban en la línea Y el rebote le quedó nuevamente al delantero del Napoli ¡Que atento y preciso apoyo atrás! ¡Para que Gabriel Mercado aparezca como sorpresa! ¡El lateral de River y marque el primero de la noche para que Argentina le esté ganando en 20! ¡A Bolivia por 1 a 0! ¡Cantame un gol! Gran jugada, nuevamente el mejor jugador del mundo Messi que apura la jugada preparada Se la sirve a Higuaín con un pase encortada exquisito No llega a definir por arriba Higuaín justamente se la tira por encima del arquero No sirvió el refuerzo esquino No sirvió el despeje por ahí Para que pueda salvar el arco de Bolivia Apareció Gabriel Mercado luego del pase de Higuaín Que en segunda instancia Nuevamente el gol de Gabriel Mercado Segundo gol con la camiseta de Argentino Gana Argentina 1 a 0 Merecido Monólogo Creo que se viene más gole, Pablito Gran asistencia de Messi, bien lo marca a mí Porque aquí Titieschi estaba comentando Un tiro libre En tres cuartos de cancha Lejos de todo Sin peligro Y la pulga lo vio picar a Higuaín Y se la tiró por arriba Para que finalmente el delantero del Napoli casi la meta y el rebote aproveche Mercado Dejame destacar también la frialdad del Pipo Higuaín En la cual el rebote la saca de la línea Y decidió no rematar nuevamente Sino que dijo Hacelo vos que estás libre, estás solo, tenés que meterlo Y como bien decíamos Creo que se está ganando la convocatoria para la siguiente fecha Bueno, pero mérito para Gabriel Mercado De estar siempre ahí al pie del cañón como se suele decir ¿Por qué? Porque si no puede ser un 4 que no pasa el ataque Y está cumpliendo la función como lo hace en su conjunto en River Y no cuidando por ahí su quintita sabiendo que es, está jugando un puesto Es lo que pide el Tata Que se proyecten la mayor cantidad de veces posible Los laterales y bueno, está cumpliendo y de qué manera Aquí va la pulga abierta por izquierda Pasó a toda velocidad rojo Se viene Marquitos A ver meter al área Va nuevamente enganchó para afuera Termina recuperando bien ¡Penal! ¡Penal! Cobró el árbitro Valenzuela Señores Me paré Berbanega El que había avanzado No era rojo señores La falta fue sobre Berbanega ¡Increíble lo que cobra el árbitro! ¡27-30! ¡Ay! ¡Penal para Argentina! Disculpen si parezco asombrado ¿No? Fue falto de emoción Pero desde acá No fue nada Bien Entonces el penal para la Argentina Señores Bayer La Pulga 28-30 Bayer Messi Gol número 50 Para la selección Para Messi Perdón en la selección ¿O no? ¿Llegará La Pulga Al medio centenar de tantos esta noche Frente a Bolivia? Veremos, veremos 28-43 Se toma su tiempo El arquero Lampe No quiere saber nada El número 12 Dice acá Yo no tengo nada que ver El banco de suplentes de Bolivia Se va a comer club a la línea El cuarto árbitro a todos Tenemos penal señores 29 minutos aquí En Crédulo Metrencero Radio Güemes Va a ir Mionel Va a ir Messi 29 A ver si cantamos el segundo Va Valenzuela a ver la orden A ver La Pulga A poca carrera Va a ir Messi Va el capitán de la selección Aquí va Messi ¡Gol! 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 ¡Bolivia a cero! ¡Gol! 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 ¡Gol!